Una ciudad francesa situada al centro sur de la isla de Cuba, encanta. Le invito a conocerla mejor en el siguiente recorrido. Vista desde lo alto, sin fuego, parece un tablero de ajedrez. Tan perfectamente trazada como la concibieron sus fundadores, colonos franceses provenientes de la ciudad de Budeos, quienes un 22 de abril de 1819 instauraron aquí, en esta zona, una comunidad que inicialmente recibió el nombre de Fernandina de Jagua. Fernandina en honor al rey de España, Fernando VII, quien en esa época era amigo de la corona francesa. Y Jagua porque era precisamente la denominación que utilizaban para estas tierras sus primeros habitantes, los sibonetes. Ante un llamado hecho por la acción constructora Pro Cienfuegos, patronato fundado por un grupo de vecinos para contribuir al mejoramiento de la ciudad y de su entorno, cientos de cienfuegueros se movilizaron en una caravana de autos y camiones que recorrió todo el Prado hacia el norte, donde el mar lo interrumpía. Hasta aquí trasladaron piedras y escombros para rellenar los espacios que antes ocuparan el fango y el mangle. Pero la magnitud de esta obra requería de una cantidad de recursos y de un nivel de organización tal que solo pudo terminarse con la revolución en el poder algunos años después. De esta manera quedó cumplido el sueño de generaciones de cienfuegueros de poder comunicar su ciudad por el norte con las principales carreteras que conducían a otros pueblos y ciudades de Cuba. Nuestro largo paseo del Prado con casi dos kilómetros de extensión es la primera referencia que la mayoría de los visitantes tienen de esta ciudad cuando llegan a ella. Pero no fue siempre así. El acceso por este lugar solo fue posible cuando se concluyó la calzada que hoy conocemos como doble vía. La historia de su construcción es un buen ejemplo de cómo la participación popular ha contribuido a promover obras perdurables e imprescindibles para nuestra localidad. Pero tampoco era así esta parte del Prado que hoy nos da la bienvenida. Dos cuadras de césped fueron reconvertidas en un área para la circulación de las personas y su estancia en bancos como este. Gracias a un proyecto concebido y ejecutado en ocasión del Bicentenario de la Ciudad. La conmemoración de los 200 años de Cienfuegos trajo un nuevo elemento a esta entrada. Un obelisco que recuerda el acontecimiento fundacional. En realidad estas dos primeras cuadras de nuestro Prado se asientan en un proyecto más contemporáneo que las diferencias del resto del paseo mediante una pavimentación distinta, un mobiliario más fuerte y un novedoso diseño ambiental. Esta solución dio respuesta a un antiguo reclamo de viabilizar el tránsito de personas por la zona y embellecer la entrada de esta ciudad. ¿Cuántos padres y alumnos, por ejemplo, agradecen hoy cruzar sin contratiempos la avenida desde la acera opuesta para acceder a la escuela José Gregorio Martínez, allí situada? Un plantel construido en el lugar donde estuvo el Hospital Civil de Cienfuegos. Sí, porque fue precisamente allí donde radicó la primera y más importante institución de la salud en esta ciudad. Tuvo el centro asistencial un origen humilde cuando se fundó a mediados del siglo XIX. Era entonces una casa de madera y de tejas. No fue hasta principios de la pasada centuria cuando el edificio se rehizo de mampostería y adoptó el nombre de Luis Perna en honor a un eminente médico cienfueguero. Cuando se terminó un nuevo local para la asistencia general de salud, el edificio fue demolido y en el espacio que ocupaba se construyó esta escuela, la primera que puede apreciar quien nos visita cuando entra a Cienfuegos. El límite de lo que hoy es la parte más moderna del Prado es la calle Línea, llamada así porque precisamente por aquí pasaban los rieles que conducían hasta la terminal de trenes de Arango, al oeste de la ciudad. Si seguimos en la Alameda le llamo la atención sobre una de sus singularidades y es que no presenta las mismas características en todo su recorrido de norte a sur. Una vez conocida su parte más moderna, nos adentramos ahora en las cinco cuadras que fueron remodeladas en 1960. Tiene en este tramo una fisonomía diferente, un pavimento que combina cerámica china y hormigón, jardineras de variado diseño, bancos más ligeros y estilizados. La reconstrucción se aprovechó además para sustituir viejas tuberías del acueducto por sistemas de desagües más modernos y funcionales. En este segmento llama la atención la figuración geométrica en el diseño de muchas de las fachadas que flanquean el paseo. Responden a la moda Art Deco que llegó a nuestra ciudad a finales de los años 30 del pasado siglo y buena parte de ellos se concentran en este tramo donde se encuentra una de las obras más representativas de esa corriente en Cienfuegos, el Templo Bautista ubicado en la intersección con la calle de Castillo. El edificio se construyó en el transcurso de un año. La combinación de sus estructuras geométricas con elementos neogóticos en el diseño de la torre marcan la originalidad de un inmueble que a la vez armoniza con las edificaciones mucho más antiguas que los rodeos. En este tramo del Prado hay locales que poco o nada han cambiado su función original. Digamos por ejemplo que la funeraria de la ciudad sigue estando donde mismo se inauguró en 1922 y si de alguna transformación se pudiera hablar en este caso sería de la ampliación que le proporcionó una mayor capacidad al adjudicarse una vivienda aledaña. La Casa Pujol, como se llamó durante muchos años, llegó a clasificar como una de las mejores agencias fúnebres de Cuba a la par de reconocidas funerarias como las de Caballero en la capital del país. La misma fidelidad a su original perfil define el local donde hoy funciona la cafetería Prado. Aquí estuvo la Casa Vila llamada así por el apellido de su primer inquilino y dedicada a la venta de víveres y licores. No con la misma función pero sí con una conexión remota entre su nombre actual y lo que en un tiempo fue está el restaurante El Mandarín donde radicó la sociedad china Chonghua que nucleaba a nacionales del país asiático residentes en Cienfuegos. Otra referencia notable hallamos justo enfrente en la vivienda conocida como la Casa de los Leones identificada así por las dos esculturales fieras que la custodian. Es una de las edificaciones más antiguas del Prado y ostenta la categoría de monumento local. En el siglo XIX acogió sucesivamente a la sociedad filarmónica, al casino de artesanos y al casino español. Y en la destina de la Casa de los Leones hay otra construcción no menos singular, la iglesia metodista. En su fachada se imita la técnica italiana del almohadillado y hay una evidente influencia de la arquitectura religiosa norteamericana. Sus ventanas, emplomadas con lucetas en colores y alegorías religiosas, integran una propuesta que realza el valor arquitectónico de esta céntrica esquina. Atípica es también la edificación que se ubica en la esquina opuesta. Se trata del antiguo cineteatro triano. El surgimiento y los primeros años de existencia de la institución coincidió con la época de ascenso del movimiento teatral en Cienfuegos. Luego del triunfo de la revolución acogió a alguna que otra compañía de teatro o zarzuela, hasta que definitivamente se destinó a otras funciones. Durante varios años fue la sede de la defensa civil y hoy, lo que una vez fuera una de las tantas salas de espectáculos de la ciudad, acoge a la dirección provincial de finanzas y precios. Pero en este punto del Prado estamos todavía en el primer tercio de un paseo que se extiende aún por más de un kilómetro y que le invito a conocer en el siguiente recorrido, en próximos capítulos de Entre Mar y Tierra, Una Historia. Yo quiero irme a soñar bajo tu luna fiel Y quiero un sueño enorme de fecunda labor Que sean cien fuegos para bien Los que proclamen tu esplendor Yo quiero estar donde tú estés Yo quiero ser tu novio trovador Porque yo sé que puede ser mejor Porque yo sé que puede ser mejor Porque yo sé que puede ser mejor Yo sé que puede ser mejor Yo sé que puede ser mejor